El fuego avanzaba amenazante en un almacén de plásticos. Esto alarmó a los vecinos de la cuadra 10 del Girón Italia en la Victoria. El siniestro era visible desde varias cuadras, debido al intenso humo negro que salía del local. Frente al inmueble se ubicaba un colegio inicial. Un depósito que al parecer no vio personal adentro, ni siquiera de seguridad. Es un depósito para al parecer de plástico. Los bomberos han tenido que reorientar la puerta para poder ingresar. Y al momento ya se ha controlado. Decenas de vecinos debieron ser evacuados de sus viviendas ante la intensidad de las llamas, que afectó tres vehículos al interior del almacén de 200 metros cuadrados aproximadamente. Todos nos alarmamos porque nos empezó a pegar el calor adentro de las casas, todo el mundo corriendo, la gente gritando. Y bueno, nos asustamos todos. Esperemos que nadie salga herido, que nadie salga perjudicado con eso. Luego de dos horas, los bomberos lograron controlar el incendio de Código 3. Hasta la zona de emergencia llegaron 14 unidades de bomberos. La cuadra 11 de la avenida Isabela Católica, aledaña del incendio, fue cerrada en ambos sentidos para atender la emergencia, que afortunadamente no dejó víctimas ni heridos, aunque sí pérdidas materiales. Bueno, como estábamos escuchando en el reporte, hay vehículos que han resultado afectados y sobre todo los vecinos, que han perdido prácticamente todo lo que tenían, ¿no? Esto producto del incendio. Tenemos información en vivo en estos momentos, María Fernanda, nuestro compañero Ayatola Núñez, se ha trasladado desde muy temprano al lugar. Así es, ya la estamos viendo en pantalla. Ayatola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Una actualización de la información. Ayatola. Muy buenos días, María Fernanda. Romy, a esta hora estamos desde la cuadra 11 de Isabel, la Católica, al fondo de donde ocurrió el incendio esta madrugada. Los vecinos no han comentado que no fue una sola vez que se encendieron las llamas, sino en dos oportunidades hasta que el siniestro llegó al código 3 y afortunadamente logró ser controlado por las autoridades. Hasta hace escasos minutos, las personas estaban llevando de regreso a sus hogares lo poco que lograron salvar. De hecho, a esta hora pueden ver que aún el piso está mojado y muchas personas permanecen fuera de sus hogares, pues el olor quizá a esta hora todavía es intenso y algunas personas también están tratando de recuperar, porque no solamente se trataba de la fábrica que se incendió, sino de lo que resultó afectado por esta situación. Tenemos información por parte de los vecinos que perdieron algunas mercancías que tenían ya listas para comercializar en la temporada de diciembre. Nos estamos dirigiendo justo a una de las viviendas que resultó afectada para conversar con uno de los vecinos y mientras llegamos vamos a tratar de tomar su testimonio. Buenos días, para que nos comente por favor cómo fue el incendio durante la madrugada y qué fue el daño que le generó a sus propiedades. A empezar el incendio era a partir de las una y media de la mañana cuando llegaban los de trabajar y estaba de acá, de este lado de acá, que hay una fábrica y de ahí demandaba el incendio y hemos intentado pagar todo, hemos llamado a los bomberos y los bomberos en el llegado. Sí, de hecho acá podemos ver en las escaleras cómo hay bastante material consumido, vemos hojas, vemos cenizas de lo que fue el incendio de la madrugada. ¿Ustedes qué perdieron? Arriba, más los polos de Navidad, pues como es campaña navideña, ya todo eso se ha quemado. María Fernanda, Romy, estamos entrando al cuarto piso. Hemos subido hacia escaleras para poder llevar a ustedes cómo fue la intensidad de las llamas. Decíamos que era un incendio de código 3 y por lo menos el cuarto piso quedó totalmente consumido. Sí, como ven ahí se ha quemado todos los polos de Navidad, todo eso ha quemado. ¿Esto iba a ser comercializado con qué finalidad? ¿Esto era un depósito? Es decir, como un pequeño almacén de polos acá donde... ¿Esto iba a ser distribuido en diciembre o para vender en diciembre en el Emporio Comercial de Gamarra? A Gamarra. ¿De cuántas pérdidas estamos hablando? Más o menos unos algo de 50 mil soles, así porque era cantidad, pues se ha quemado todo, rollo de tela, así también. ¿Ustedes tenían algún tipo de seguro para este tipo de...? No. No, no, teníamos. ¿Algún préstamo quedaron endeudados? Préstamo, sí, sí tenemos préstamo. Bien, acá desde el cuarto piso vamos a compartir una panorámica completa. Tenemos información que al menos dos vehículos se quemaron y al menos un camión estuvo a punto de quedar siniestrado. Entonces, después de dos horas, este incendio logró ser controlado y afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Las personas están tratando de salvar lo poco que no fue consumido por las chamas. María Fernanda, Romy. Muy bien. Bien, Ayatola. Para que nos puedas precisar, quizás en este despacho o en el próximo, cuando retornemos contigo, sobre este colegio inicial también, que está al frente de la zona siniestrada, ¿cuál es el nombre? Si hay algún aviso, digamos, algún comunicado para los padres de familia, para que no vayan a acudir, porque entendemos también que puede haber recibido cierta afectación, incluso por el mismo agua, ¿no? Muy bien. Bueno, por ahora todo, no hay ningún aviso. Lo que han señalado los vecinos que viven por esta zona es que luego que se retiraron los vecinos no ha venido ninguna autoridad. De hecho, no tienen información ni qué fue lo que generó el incendio. Así que todos están a la expectativa, por una parte, de cómo va a ser el funcionamiento, porque ya la avenida fue abierta. Sin embargo, por acá el olor del humo es bastante intenso. Nosotros que estamos en el cuarto piso, tenemos incluso un poco de dificultad para respirar. Entonces, falta por conocer qué respuesta van a dar las autoridades, porque hasta ahora los vecinos es parte de los que están demandando que se les informe. No han recibido ninguna información de cómo va a ser el desarrollo de las actividades el resto del día. Bueno, es una pena, sinceramente, que en pocos segundos o minutos estas personas hayan perdido parte de la mercadería, los ahorros de mucho tiempo que tienen invertido en esta mercadería, pero lo más importante es que no hay víctimas, ¿no? No hay resultados fatales tras este incendio de magnitud de que llegó a grado 3 incluso, pero que los bomberos pudieron controlar a tiempo. Muchísimas gracias, Ayatola, por este reporte. Más adelante vamos a seguir comunicándonos contigo. Vamos a continuar.